Juan Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes muchachos, 16 horas 44 minutos, 27 grados 5 la temperatura, igual parece que hiciera más calor, ¿eh? Sí, ¿no? Se siente realmente caluroso el día. ¿Está prendida la calefacción en el estudio? No, no, pero tenemos suspendido el aire acondicionado porque nos gusta, porque está conectada la computadora. Nos gusta ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. No, la computadora te lo enciende en invierno y lo paga en verano, Juan. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Es que está programada para el hemisferio norte esta computadora. Windows Air. Está programado para México. Exacto. Bueno, Juan Alberto, ¿dónde estás? Bueno, me encuentro en San Isidro, Juan, donde hubo un hecho de violencia, un hecho delictivo, en estos días, recorremos que el locutor, Bobby Echecopar... No es locutor. El periodista, Bobby Echecopar... Tampoco. El actor, Bobby Echecopar... No sé, yo creo que no. Bueno, Bobby, el ángel de la medianoche... Ponele. Bueno, fue asaltado en su domicilio, en su propiedad, habría habido un intercambio de golpes, él habría reducido al... Reducido, reducido, reducido. Acá él, Bobby me decía reducido, bueno, reducido entonces al delincuente y lo llevó hasta la comisaría donde estuvo detenido, ¿no? Que está ahí, perdón, el auténtico está ahí. Está supervisando todo, trajo las cámaras, va a ser las veces de dirección, no quiere hablar con la prensa, pero está dirigiendo todo y quiere ver si hace un policial con todo esto, ¿no? Por primera vez alguien quiere hablar con la prensa, se encuentra porque la prensa no quiere hablar con él, claro. Sí, sí, una infeliz coincidencia. Exactamente. Bueno, Juan Alberto, se viene entonces la reconstrucción del intento de asalto a la finca del señor Echecopar. Exactamente, Juan, yo ya estoy aquí con Fabio el policía actor, está todo su equipo, lo veo haciendo algunas flexiones, se está entrenando, viene de correr, acaba de correr 10 metros, me dice 10 metros es lo que corrió, y uno se está entrenando. Bueno, muy bien, vamos entonces, si te parece, Juan Alberto, dialogar con el especialista en el arte de la reconstrucción. ¿Cómo no? ¿Para qué te pasa con Bobby? No, no, ¿cómo Bobby? Bueno, no, te paso, te paso entonces con... Bueno, sí, pasame quien tengas. Te paso con Fabio. Muy bien, Fabio el policía actor de, bueno, una de las figuras de la policía artística de nuestro país. ¿Cómo estás, Fabio? Hola, Fabio. Hola, Juan Chilillo. Hola, Juan Chilillo. Hola, ¿cómo estás, Fabio? Hola, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, acá, la verdad que es un honor esto, porque Bobby realmente, bueno, es la primera vez que hace mucho tiempo que no me pasa que me van a dirigir. Ah, vas a ser dirigido y te lo vas a bancar porque vos sos director y no es fácil, ¿no?, para un director asumir que la dirección la tenga otro, ¿no? Claro, claro, la verdad que es un desafío, no estoy muy acostumbrado, pero bueno, es realmente un desafío, es toda una situación, la que se está viendo acá es muy fuerte. ¿Es cierto que han comprado un equipo de suero por si algo sale mal? Muy difícil de, bueno, de hacer, porque además hay un clima enrarecido. ¡Cagó Bobby, Juan! ¡Cagó Bobby! ¡Cagó Bobby hace unos minutos, Juan! Ah, están llamando distintos periodistas, gente, bueno, vienen los bomberos, pero se va a hacer la reconstrucción igual, Juan, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Es un pequeño incidente que ya está. Bueno, como te decía, bueno, un honor porque yo lo admiro mucho a Bobby, y bueno, y me va a dirigir, realmente me va a dirigir, la situación fue una situación así de cacos en la puerta de su casa, así que bueno, es una circunstancia común, pero bueno, estoy un poco nervioso, la verdad. Sí, sí, te noto, te noto, Fabio, me llama la atención porque nunca te había notado así. Tenerlo a Bobby delante y que te dirija, y que bueno, que reconstruya esto, la verdad que es fuerte, ¿no? Y claro. La verdad que sí. La verdad me imagino, me imagino. Ahora, Fabio, vos vas a hacer las veces de... De Bobby. De Bobby. De Bobby. Si voy a hacer un Bobby, a mi manera, espero que le guste, él está acá, me está sintiendo con la cabeza y bueno, me hace con los pulgares para arriba, ¿no? Como diciendo, bueno. Buenísimo. Así que bueno, estoy ahí, vamos a ver cómo me sale, ¿no? Fabio, quiero que dejes a un lado el actor por un momento y que, bueno, quiero hablar con el servidor público que hay en vos, con Fabio, el policía, el hombre que está al servicio de la comunidad, para pedirte una reflexión. ¿A vos te parece que si hubiera más ciudadanos como Bobby Ochecopar, estaríamos mejor en este país, digo, gente que repele al delincuente y que lo entrega, y que lo entrega a la policía, ¿no? ¿Querés realmente una respuesta sincera? Sí. 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 Sí, realmente sí. Sí, porque me parece que hay que tomar, ¿eh? Hay que tomar acción por, bueno, por, en este caso sería mano propia de Bobby, ¿no? ¿Vos ves a ciudadanos como Bobby más que a un ciudadano, un compinche, a un amigo? No, no, yo quiero eso, quiero que todos seamos Bobby. Bueno. Digamos, quiero una argentina de Bobby. Nos va a tomar un poquito de tiempo, ¿eh? ¿Cuánta plata hay? Más de 5.000, imagino. Sí, espero que sí. Yo prefiero cararear. Sí, toda la vida, ¿eh? Pero bueno, me gustaría hablar con la oficial Ramírez, que entiendo que hará de delincuente, Ah, sí, se va a hacer de... Sí, que parece que fue una mujer, ¿no? Esto es lo que se está hablando. Ok. ¿Qué pasa con la oficial Ramírez? Muy bien, oficial Ramírez, es un gusto saludarla una vez más. ¿Cómo le va? Muy bien, señor Juan, muy bien. Bueno, me alegro mucho, oficial. Usted hoy se tiene que poner en la piel de un delincuente, alguien que está en la vereda opuesta a la suya. Sí, afirmativa, sí. Perfecto. ¿Le duele esto? ¿Se siente usted presionada por estar dirigida por el señor Checopar? Sí, me parece que todos los días esto ya... Es así, ¿no? Es común, claro. La vida del policía artístico es así. Claro, claro. Es una presión constante. Claro, exactamente. Bueno, ¿me quiere decir algo, oficial? ¿Dios? ¿Policía de Nación? Sí, ¿qué? ¿Salió usted? Sí. Ah, me lo perdí. Bueno, lo voy a seguir siempre a partir de ahora. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Ok. Es muy raro el diálogo. Bueno, ¿esto empieza, Juan Alberto? Por favor. Sí, Juan, ya están listos. Ya tenían todo preparado. Ahí, en estos momentos, lo vemos dentro de la casa. Se lo ve a través de una ventana de la cocina, un ventanal. Se lo ve a Babi, que va y viene. Sí. Está con una bata chiquitita. Al falso Babi, ¿no? Al Babi ya... Al falso Babi, sí. Está luciendo una bata por arriba de las rodillas. Casi como una mini falda, una mini Babi, una mini bata. Qué lindo. Una bata de niño, ¿no? Teniendo en cuenta su estatura. Que es una bata de niño. Yo creo que no es más... Creo que es un talle 8. De niño gordo, ¿no? Que de Spiderman, ¿de qué es? De Power Ranger. No alcanzo a divisar. Creo que es de Tortuga Ninja, Diego. Creo que es de Tortuga Ninja. No sé si es Donatello. Qué bien lo he dicho, ¿eh? Claro. Y ahí vemos al caco que se acerca a la puerta y de algún, utilizando un método, logra ingresar a la vivienda. A ver. Arriba las manos. Uy. No me rompas las pelotas. No me rompas las pelotas. Te estoy asaltando, boludo. ¿Qué sos vos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, Raúl. ¿Y qué haces en la vida, Raúl? ¿Quién sos vos? No me va a ver, Checovada. ¿Vos quién sos? No me rompas las pelotas. ¿Vos sos Gaby? No, mire la cara. Atención con esto, ¿eh? ¿Vos sos Gaby? ¿Gachopar? ¿Gaby, Gachopar? Pero fíjame. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Sabés por ese problema de la Argentina? Acá la gente no quiere laburar, viejo. Acá la gente no... Vos, vos, no querés laburar. Ese es tu problema. No, pero vos sos Gaby. ¿Gachopar? Pero escúchame, no me rompas las pelotas, ¿no? ¿Sabés cuál es tu problema de la Argentina? A ti le gusta hacer fiaca. ¿Vos estudiás, vos tenés estudios? Yo me eché las pelotas. ¿Dónde naciste? Ahora decimos dónde naciste. No, pero vos sos Gaby. Martín, pues yo te escucho en la radio. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿En la cava? ¿En la cava? Sí, va. Y bueno, viejo, entonces no me eché las pelotas. ¿Pero cómo? Entonces no me asaltes. No firmás. No me asaltes, viejo. No me asaltes, por favor. Acá a la gente le gusta trabajar. Esto es lo que pasa con la Argentina. No le gusta trabajar. No, no, no. No, Gaby, aquí no. ¿Gaby? Gaby, no. No me asaltes, viejo. Vos me lo haces atar a ver. Mirá, ahí hay alguien. Ahí hay alguien. ¿Quién? ¿Quién? ¡Uh! ¡Bravo! Ah, lo distrajo a Raúl y lo empezó a cascar. ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Sí, pero pega bien. Pega bien. Pega en mano pesada. Mejor que en la tele. Sí. Muy bien. Sí. ¿Por qué no hacía eso en la tele? ¡Bravo! 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 Muy bien, ¿eh? Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, Fabio, ¿eh? Y realmente, bueno, traté de trabajar más con el discurso que con el tono, ¿no? Bueno, me dediqué más al tema este de lo que habla Fabi, ¿no? Del argentino. Claro, claro. Y dice, bueno, Fabi acá me está sintiendo y me, bueno, me tira un beso y dice que estuve maravilloso. Que fue de esa forma, efectivamente, que primero lo distrajo con su discurso así tan inteligente y comprador, ¿no? Y después, bueno, ñácate, le dio la trompada. Sí, así es, habló sobre la Argentina y después ñácate, ¿no? Muy bien, muy bien. Y era una mujer realmente el asaltante. Ah, ¿no era Raúl? No, 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 era un travesti. Bueno, bueno, mirá las cosas, sería un asaltante, no sería alguien yendo a cobrar. Claro. Sí. A cobrar la renta. Sí. Bueno, te quiero preguntar dos cosas más, Fabi. Sí. Ya fuiste hoy dirigido por Valle Checopar. ¿Te dirigió en alguna oportunidad el señor Feynman? No. ¿Y González Oro? ¡Tampoque! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! Es el mismo de siempre, ¿eh? Gracias, Fabio. Un abrazo, ¿eh? ¡Vamos de la Rosa Negra! ¡Vamos de la Rosa Negra a comer! El cambiado de restaurante, ¿eh? Es que es curioso. Es del huello. Sí, es que están acá en la zona de San Isidro, así que, bueno, un restaurante, ¿no? Donde, bueno, suele ir Susana Jiménez y todo su séquito, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Juan Alberto, gracias a vos, ¿eh? Por tu reporte. No, muchísimas gracias. Hasta adelante ustedes, muchachos. Juan Alberto, Alberto, todo Dios. ¡Ah, ah, ah! ¡Alberto, alberto, alberto! ¡Alberto, alberto!